La vez pasada vimos la noción de límite. Entonces voy a recordar la noción de límite y que tiene una definición bastante complicada que hay que entender muy bien. Entonces, damos una función f y como siempre voy a considerar que mis funciones están definidas en un intervalo con interior no vacío. Ok, esa convención que introduje la vez pasada. Y un punto x0 en la clausura de y. Es decir, el punto puede ser o bien un punto adentro de y o bien uno de los extremos de y. Que quizás no están adentro de y. Ok, es decir, tenemos en general dos puntos más. Y un número L, R, introduje la abriatura. Dije que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Esto también se escribe f de x tiende a L cuando x tiende a x0. Son dos notaciones que son sinónimas. Ok. Y estas dos notaciones significan por definición. Y acá viene la definición complicada. Dicen que para toda precisión. Si alguien me da una precisión y no la puedo elegir. Existe un radio de seguridad tal que para todo x en el dominio de definición. Si la distancia entre x y x0 es no nula. Esta cosa solo quiere decir que x es distinto de x0. Ok. No quiere decir más. Y entonces si x es distinto de x0. Y si la distancia es menor que delta. Esto implica que la distancia entre f de x y el límite es menor que epsilon. Ok. Y esta definición. Ok. Entonces es muy importante entender lo que significa la definición. Y en particular pueden observar que acá esto significa que x pertenece al entorno reducido de centro x sub 0 y delta. ¿Por qué es un entorno reducido? La razón es que excluí el punto x. x sub 0. Ok. Es decir, x sub 0 acá está prohibido. Pero acá es un entorno normal. Es decir, f de x pertenece al entorno de centro L y de radio epsilon. Ok. Esa definición del límite. Acá hay que hacer una observación porque yo recibí observaciones sobre la notación. En particular sobre mi notación rara de existe. Acá voy a hacer un punto de lógica. Entonces, cuando voy a escribir para todo, voy a usar esta notación. Para todo, epsilon positivo, coma. Y esta coma significa tenemos que. Y cuando yo escribo existe, voy a usar la misma notación, pero acá la coma se lee tal que. Existe tal que. Y yo sé que hay muchos profesores, acá es la misma situación en Francia y en Uruguay, no hay ninguna diferencia. La mayoría de los profesores escriben algo así. Escriben o bien tal que, o bien a veces escriben así. ¿No? ¿No encontraron esta notación? Entonces voy a usar mi autoridad porque soy especialista de lógica. Y está mal. Yo sé que la mayoría de los profesores lo hacen, pero está mal. Y voy a explicar, voy a explicar por qué está mal. La razón es que viene de que hay una confusión entre la noción de símbolo y la noción de abreviatura. Esto no es una abreviatura para la palabra existe. No es una abreviatura, no es una escenografía. Es un símbolo matemático. Contiene muchas más palabras adentro. Es exactamente como el símbolo integral. Este símbolo no es una abreviatura para integral. Y la razón es que si fuera una abreviatura para integral, tendríamos que escribir esto. La integral D-A-B-D-F-D-X-D-X. ¿Es así que se escribe? ¿Es así que se escribe? No. No es así que se escribe. Y la razón es que este símbolo no es una abreviatura para integral. Si fuera una abreviatura para integral, tendríamos que escribir integral D-A-B-D-F-D-X-D-X. Pero como no es una abreviatura que es un símbolo, lo que se escribe es esto. Entonces, yo pienso que hay gente que piensa que esta notación es ridícula. También, para mí, estas notaciones son ridículas. Por la misma razón. Es decir, hay que aceptar que estos símbolos tienen la misma dignidad que el símbolo integral. Tiene su significación matemática. Entonces, pero ya sé que los profesores lo hacen. Está mal. No voy a dar malas notas a mis colegas. Y por esta razón, si alguien escribe esto o esto en su prueba, me voy a enojar. Ya sé que Dios va a matar dos gatitos. Pero, pero no voy a sacar puntos porque soy un tipo amable. Después, si yo uso un símbolo de puntuación, es para evitar poner paréntesis después. Hay dos notaciones en lógica. O bien se escribe así, con paréntesis, sin puntuación. O bien se escribe con una coma o un punto y sin paréntesis. Y solo voy a usar la segunda notación. Que es más cómoda en el marco de un curso. ¿Ok? Entonces, hay que acordarse. Estas cosas no son abrilaturas. Son símbolos con su dignidad de símbolos. Entonces, contienen más palabras que existen ahí para todo. ¿Ok? Yo sé que, pero yo sé que la mayoría van a escribir esto y es horrible. Pero yo sé que para ustedes no les importa la vida de los gatitos. Entonces, hay que entender lo que significa esta definición. Es la cosa más importante de todo el curso. Realmente, ahora, esta definición. Si hay una única cosa que hay que memorizar en todo el curso de cálculo 1, es esta definición y lo que significa. Es la definición más difícil de todo el curso. Esto, porque hay un montón de cuantificadores que se alternan. Tenemos un para todo, después un existe, después un para todo. Es un juego entre dos cuantificadores. Esto dice, si alguien me da un epsilon, y yo no elijo el epsilon, es alguien de afuera que me da un epsilon cualquiera. Él elige el epsilon. Yo tengo que construir en función de este epsilon, yo tengo que construir un delta. Y el delta, en general, depende de epsilon, entonces está bien poner un índice epsilon para decir que el delta depende de epsilon. Y lo siguiente voy a hacerlo. Voy a poner delta sub epsilon. Acá, el para todo es, de vuelta, es el tipo que viene del exterior, que me da un x. Y yo tengo que verificar esta implicación. Si x cumple esta cosa, tengo que demostrar esto. Y es muy importante que, acá describí el punto de vista del implementor de la fórmula. Pero también se puede usar. Y cuando se usa, se usa al revés. Acá hay que entender que hay una comunicación entre la propiedad del límite y el mundo exterior. Acá hay la implementación. Ya sé que en la sala hay muchos informáticos, entonces voy a usar conceptos de informática que acá nos ayudan. Y en el mundo exterior hay la gente fea que son conocidas como los usuarios. Y en general, que hacen todo lo posible para romper el software. ¿Ok? Esa es la noción de usuario. Entonces, vamos a alternar ambos puntos de vista. Cuando se trata de demostrar que algo tiene límite, hay que entender que es el usuario que me da el epsilon y es el implementor que devuelve el delta epsilon. Y después el usuario da un x. Acá es la comunicación entre los datos. Acá es un argumento de función. Acá es lo que devuelve la función. Y acá es otro argumento de función. Hay una alternación. Entonces, hay dos posibilidades. O bien, tengo que demostrar que algo tiene límite. En este caso, soy el implementor. Tengo que implementar la demostración. Entonces, estoy adentro y el usuario me da un epsilon y no tengo ningún control sobre el valor del epsilon. Y tengo el control sobre el valor del delta epsilon. Yo tengo que construir, explicar, construir acá un algoritmo que transforma el epsilon en delta epsilon. Pero el delta epsilon tiene que ser genérico después que funcionara para todos los x. Porque después que habré devuelto el delta epsilon, el usuario me va a dar un x para verificar si mi delta epsilon funciona bien o no. ¿Entienden el juego? Acá es el punto de vista del implementor. Pero tenemos también el punto de vista del usuario. Lo que pasa en matemática cuando esta cosa viene como hipótesis. Si yo tengo un teorema que tiene como hipótesis esto, ahora soy el usuario. El usuario tiene el punto de vista dual, opuesto. Ahora, ¿cómo yo voy a usar esta información? Yo voy a dar un epsilon y ahora yo puedo elegir el epsilon que quiero. El teorema, la hipótesis me va a devolver un delta epsilon y yo no elijo nada. Y después, para testear la cosa, voy a dar un x. ¿Entienden la cosa? Es una comunicación entre dos jugadores, uno adentro de la propiedad, otro afuera. Todo esto es para decir que los conceptos de informática en general les pueden ayudar mucho para entender el razonamiento matemático. Pueden realizar la cosa, materializar, imaginando que esto es una especificación. Entonces, como toda especificación informática, tiene dos sentidos de lectura. El sentido de lectura para la persona que implementa y el sentido de lectura para el usuario. Y no hacen el mismo trabajo. Cuando yo tengo una función informática, el implementor acepta el x y no tiene ningún control sobre el x y tiene que hacer algo con el x. Y es la cosa opuesta para el usuario. El usuario puede elegir cualquier x que ponga en f. Pero no tiene ningún control sobre el valor devuelto por f. ¿Ok? Entonces, hay que entender este mecanismo de alternación de configuradores como un juego entre dos personas. Y el juego significa lo siguiente. Significa que si yo tengo mi límite. Mi límite es algo que pertenece al condominio. Porque voy a comparar mi límite con f de x. Entonces, es algo que está en el eje vertical. ¿Ok? Es un y particular. ¿Ok? Y acá si yo tengo mi x sub cero, lo que dice la propiedad del límite es que si alguien me da, como usuario, si un usuario me da un epsilon, esto me define una banda horizontal. Una banda de precisión. ¿Ok? Y la regla del juego es que yo tengo una función que hace cosas alrededor de esto. Y la idea es que el juego es hallar un delta bastante pequeño, pero no nulo, tal que la imagen en la banda de radio delta esté adentro de la banda vertical, que es el caso acá. Por ejemplo, no, esto va solo de acá a acá. ¿Ok? Y la cosa es que, por ejemplo, yo no podría tomar delta acá, porque acá, esta parte de la función se va afuera de la banda horizontal. ¿Entienden la idea? Para toda precisión, yo puedo hallar un radio. Esa cosa que hay que entender. Y la cosa importante es que acá nunca se examina el valor de f en el punto x sub cero, y esa razón es porque tomamos los entornos reducidos, es para olvidar lo que pasa en x sub cero. Es decir, la noción del límite es una noción que intenta predecir lo que pasa en x sub cero, sin saber lo que pasa en x sub cero, y en particular, podría ser el caso que f de x sub cero esté acá. Y no es un problema, no cambia el límite. El límite está acá. ¿Entienden la idea? Esto corresponde a una idea muy importante, que es la idea fundamental, que es que esto materializa, formaliza de modo matemático, la idea intuitiva, que f de x es arbitrariamente cercano a l, en cuanto x sea suficientemente cercano a x sub cero. Y es, cuando yo digo esta frase en español, es lo que quiero decir del punto de vista de la matemática. ¿Ok? Y hay que entender esta definición, que es la definición más complicada de todo el curso. Ok, y vimos un caso particular. Vimos un caso particular. ¿Qué pasa cuando... Entonces, la noción del límite tiene sentido incluso cuando x sub cero está afuera del intervalo, pero en uno de los extremos. Porque no se necesita considerar lo que pasa en x sub cero. Entonces, tenemos en general dos puntos más gratis, que son los dos extremos. Por supuesto, si ya están adentro, no cambian nada. Esa razón de la anotación clausura. Es decir, esto me añade de modo gratis a lo sumo dos puntos más. Ok, y vimos la definición importante, que es el caso particular, que es, digo que una función f definida en un intervalo y es continua en un punto. Ahora es un punto adentro de y. Cuidado, no hay clausura acá. Ahora es un caso particular, solo considero el caso donde x sub cero está adentro de y. ¿Ok? Entonces, si el límite existe, cuando yo escribo esto, implícitamente yo digo que existe. El límite existe, es decir, existe, y es igual a la imagen. Bueno, entonces, para que ahora, al contrario, ¿cuáles son los casos donde una función no es continua? Hay dos casos posibles. O bien la función no tiene límite, en este caso no es continua, o bien tiene límite, pero distinto del valor de la función, que es el caso acá. Entonces, tampoco es continua. Entonces, siempre hay dos casos de discontinuidad. Discontinuidad por ausencia de límite, y discontinuidad por el hecho que el límite es distinto del valor de la función en el punto considerado. ¿Ok? Pero, por supuesto, para que esa definición tenga un sentido, se necesita suponer que x sub cero pertenece al intervalo. ¿Ok? Y, de hecho, tenemos la definición de una función continua. No vamos a estudiar la continuidad hoy, pero ya puedo dar la definición. Yo digo que f es continua en i, si es continua en todo punto de i. ¿Ok? Es decir, si en todo punto de i tiene límite, y el límite es igual al valor de la función en el mismo punto. ¿Ok? Y esto es una definición. Ahora, si hay que poner la definición, hay que poner una cuantificación más acá. Es decir, la función es continua. Si para todo x sub cero en i, para todo epsilon existe, etcétera, etcétera, Entonces, es una definición con cuatro cuantificadores enchufados. Entonces, es una definición bastante complicada. Y todo el interés del capítulo es verificar que esto corresponde a la idea superintuitiva, que es una función cuya gráfica es de una sola pieza. Que esto es una buena formalización de la noción que queremos obtener al final. Pero, es muy importante tener una formalización matemática porque esto no va a permitir verificar límites para las funciones complicadas. Si no tenemos una buena formalización, no se puede saber cuál es exactamente una función continua o no continua. Y es todo el interés. Y ahora vamos a hablar de límites. ¿Ok? Y entonces hay que entender que hay un montón de casos posibles. Yo voy a hacer, por ejemplo, antes de ver la sección de los ejemplos, vamos a hacer ejemplos formales. Pero antes de hablar de ejemplos formales, voy a hablar de dibujos. Para que tengan, al menos, la intuición. Es decir, ¿cómo es una noción superintuitiva? En general, cuando ven la gráfica, ya pueden predecir si tiene límite o si no tiene límite. Entonces, es importante para comenzar el buen razonamiento. Entonces, acá, en un punto, lo que podemos tener son montos de cosas posibles. Vimos el caso de continuidad, donde la función pasa por el límite y también tiene límite. Pero la función puede ser discontinua en las otras partes. Por ejemplo, acá yo podría hacer esto. Acá es una función continua en este punto. De hecho, también es continua acá. Pero el div continúa acá. Y acá es continua. Pero hay muchos métodos para ser no continua. Por ejemplo, podemos hacer una función que oscila tan rápido que acá no hay ningún límite. Yo podría hacer lo mismo. Y acá yo puedo poner f de x sub 0 cualquiera, porque no importa, acá no tiene límite. ¿Ok? Y el ejemplo típico de función que hace esto, es la función f de x igual a seno de 1 sobre x. Si x es distinto de 0. Y acá hay que poner un valor cualquiera en 0 para completar la definición. Por ejemplo, 42 si x igual a 0, porque 42 es la respuesta del universo. ¿Ok? Acá yo podría poner cualquier cosa. Y es claro que esta función no tiene límite en 0. Y acá no es el problema, el problema no viene de esto. Viene de acá, tengo una función que oscila demasiado rápido acá y no se puede analizar ningún límite. ¿Ok? Y entonces hay que ser consciente de todos estos casos posibles. Hay otro caso posible, es que por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde la función tiene un límite a la izquierda y otro límite a la derecha, entonces no tiene límite. Es decir, por la izquierda, la función hace algo, tiende a este punto, acá, por ejemplo, yo podría decir que es menos 1, es la función signo. Acá la función tiende a 1, pero como ambos límites laterales son distintos, no tiene límite en el punto 0. Vamos a ver todos estos casos. Ok, ahora el juego es demostrar a mano que algunas funciones conocidas tienen límite. Ok, voy a comenzar por una función, ¿yo puedo borrar esto? Son dibujos. Ok, ejemplos. Ok, primer ejemplo, la función identidad, que es la función más sencilla del mundo. No, hay más sencilla que la identidad, que son las funciones constantes. Entonces, sea f de x igual a x para todo x en r. Ok, esta función. Su gráfica es muy sencilla, es una recta. y acá es claro que no vamos a tener ningún problema de continuidad. Ok, ahora el juego es el siguiente. Demostremos, entonces, la propiedad es que para todo x sub 0 en r, tenemos que la función tiene límite en x sub 0. ¿Y cuál es el límite? Cuando x tiende a x sub 0, es x sub 0, porque es la función de identidad. Y esto es igual a f de x sub 0, lo que me permite concluir que la función es continua en el punto x sub 0. Entonces, sabremos que la función es continua en todo punto. Así es, continua, en r. Ok, hay que demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Acá es súper fácil. Hay que hacer un dibujo. Yo tengo casi vergüenza de hacer el dibujo. Acá yo pongo x sub 0, x sub 0. Me doy un epsilon que me define una banda. Epsilon, epsilon. ¿Qué delta voy a elegir? Yo necesito elegir un delta que va a funcionar. ¿Qué delta yo voy a elegir? Delta igual a epsilon por simetría. Ok. Entonces, sea epsilon positivo, es decir, estoy implementando el límite, entonces, el usuario me da un epsilon y yo tengo que devolver un delta. Se define o se elige, se define, ahora soy yo que defino delta, delta sub epsilon que es igual a epsilon. Es decir, el delta asociado a epsilon será epsilon sí mismo. Y ahora, hay que observar que la propiedad funciona. Y es trivial. Hay que escribirlo y van a ver que todo funciona. Ahora, acá es un usuario que me da un epsilon. Ahora, soy yo que construyo este delta a partir de la información dada por el usuario. Acá, como la función de identidad es muy fácil, hay que tomar la misma cosa. Ahora, el usuario intenta verificar que me equivoqué. Entonces, él me da un x para hacer el test. Sea x en r, acá el dominio es r, acá es mi intervalo porque la función está definida en todo r, tal que cero es menor que x menos x sub cero y es menor que delta sub epsilon. Pero, como ya sé que x que delta epsilon es igual a epsilon, tenemos que, tenemos que, acá yo puedo olvidar esta desigualdad que no me sirve, x menos x sub cero es menor que epsilon por definición de delta sub epsilon. ¿Ok? Pero, es decir, f de x menos x sub cero es menor que epsilon porque f de x es igual a x. Terminé. ¿Ok? Demostré que para todo epsilon yo estaba capaz de construir un delta sub epsilon que cumple la implicación siguiente, esto implica esto para todo x. ¿Ok? es el ejemplo más sencillo pero ya podemos ver que hay un poquito de trabajo. Ok, ejercicio para ustedes, ejercicio identidad modificada. una pregunta. ¿Sí? El salto que hiciste ahí es el valor solito de x menos x sub cero es menor a x igual a que f de x menos x sub cero es menor a x. Ucé que x es igual a f de x por definición de f. Esa definición de f acá. Acá en algún momento yo tengo que usar la definición de f para verificar que esto funciona. Acá como elegí una función f tridial tengo un razonamiento tridial. Después vamos a ver una función más complicada. Pero una pregunta. Ah, y puso tal que o sea, digo, con palabras en español. Ah, pero en español por supuesto. Tal que. Ajá. Acá sin problema. Cuando se usa el símbolo no se usa el tal que pero en español se usa el tal que cuando se escribe en idioma natural ahora se resta ahora el tal que. Exactamente cuando se escribe en let con palabras la integral de a, a, b, d, f es exactamente lo mismo. Ok. Ok. Acá es mi límite. porque yo quiero demostrar que el límite es igual a x sub cero que no depende de x es x sub cero fijado. Ok. Acá estoy haciendo casos particulares entonces yo tengo que dar el valor del límite el valor de x sub cero. Acá no di el valor de x sub cero porque es cualquiera pero a partir de que elegí x sub cero ya conozco el valor de l que es x sub cero sí mismo. Ok. Ahora una nueva función que es la identidad modificada voy a tomar la identidad si x es distinto de cero pero en cero voy a cambiar el valor y por ejemplo como me gusta este número voy a poner 42. Ok. disculpa ahora hay que entender lo que hace esta función es una identidad que hace casi lo usual ok acá no sé dibujar la función identidad algo así algo así pero cambié el valor en el punto cero y puse el valor 42 que vamos a ver con este entonces voy a hacer tres preguntas primera pregunta la función acá que es casi la función identidad salvo en el punto cero ¿tiene límite en cero o no tiene límite en cero? ¿cuál es el límite? cero y ahora si yo tomo un punto acá ¿tiene límite acá o no? también entonces no cambia el teorema anterior que es una propiedad general los límites cuando yo tengo una propiedad de límite sobre una función yo puedo cambiar la función en una cantidad finita de puntos sin cambiar la propiedad de límite ok es un ejercicio verificar con este ejemplo que eso se cumple pero cuidado esto va a ser la demostración un poquito más difícil en el punto cero no tendré ningún problema porque como la definición excluye y la definición que borré acá excluye el punto no se necesita mirar lo que pasa en el punto cero donde la función va al al valor cuarenta y dos pero cuando se va a considerar un punto acá habrá que reducir un poquito el delta para evitar este valor problemático entonces en la práctica en este caso tomaremos delta sub epsilon cuando x cero será distinto de cero tomaremos no tomaremos epsilon porque el problema es que si epsilon es demasiado grande vamos a obtener este valor adentro si yo tomo un delta epsilon demasiado grande voy a encontrar cero entonces habrá que evitar cero y habrá que tomar el mínimo entre epsilon y el valor absoluto de x sub cero esto me permite evitar el punto problemático porque acá hay un argumento que es muy general que ya se observa acá acá tomé delta epsilon igual a epsilon pero yo también hubiera podido tomar cualquier número más pequeño es claro que si yo tengo un radio delta que funciona yo puedo tomar cualquier radio más pequeño y también va a funcionar ok entonces acá si quieren si no les gusta por ejemplo esta delta pueden reemplazar epsilon por epsilon sobre 2 o bien epsilon sobre 42 o bien epsilon sobre 1000 y la demostración también funciona es lo que significa la expresión suficientemente pequeño existe un radio suficientemente pequeño es decir existe un radio y si yo tomo en lugar de este radio un radio más pequeño la propiedad se va a conservar ok ok es un ejercicio hacer la demostración en este caso y van a ver que esto funciona pero hay que distinguir dos casos el caso x sub 0 igual a 0 y el caso x sub 0 distinto de 0 y la pregunta final sobre este ejercicio es que ahora vimos que la función tiene límite en todo punto y que es igual a x sub 0 y que se puede deducir sobre la continuidad de dicha función exactamente es continuo en todos los puntos salvo en el punto 0 es continuo en todos los puntos salvo en 0 tiene límite en todos los puntos pero como en el punto 0 el límite no coincide con el valor de la función no es continuo es un caso de discontinuidad ok ahora vamos a ver otros ejemplos ok ahora un ejemplo un poquito más para acá antes era el ejemplo para los niños ahora un ejemplo un poquito más para los adultos voy a tomar la función raíz cuadrada directamente raíz cuadrada al despertar ok sea f de 0 infinito acá tomo un intervalo no trillan no es todo r solo son los reales positivos o nulos en r definida por f de x igual a la raíz de x para todo x positivo o nulo ahora mi objetivo es demostrar que esta función es continua y vamos a demostrarlo a mano ok entonces para todo x sub 0 en r es el punto de observación tenemos que la función f tiene límite que es igual a la raíz cuadrada de x sub 0 que es igual a f de x sub 0 es decir la función es continua ahora vamos a demostrar no es una función trivial ahora yo puedo hacer un dibujo para recordar la forma de la gráfica ya saben que la raíz cuadrada su gráfica es una media parábola entonces tiene la siguiente forma voy a poner uno acá uno acá tiene algo así es una media parábola ok esta función a raíz cuadrada ok ahora el ejercicio consiste en tomar un x sub 0 acá por ejemplo tomar acá es raíz de x sub 0 tomar una precisión lo que me define una banda de seguridad y ahora hay que hallar un delta que funciona ok vamos a hacerlo a mano lentamente acá la idea es que yo voy a distinguir dos casos porque la demostración es bastante complicada la idea es que la razón porque hay tantos teoremas sobre los límites es que demostrar que algo tiene límite a mano en general es una cosa difícil entonces voy a hacerlo una o dos veces a mano y después voy a introducir los teoremas que nos ayudan ok acá es una demostración artesanal ok voy a considerar el primer caso caso el caso sencillo es el caso donde x0 es igual a 0 es decir voy a analizar lo que pasa acá es el caso sencillo ok la idea es que en el caso sencillo tengo la siguiente cosa yo tengo mi epsilon acá el valor es 0 acá es 0 porque 0 es igual a raíz cuadrada de 0 acá mi epsilon pueden ver que no tendré nada en la parte inferior del entorno ¿no? porque la función es positiva entonces no tendré que considerar esta parte y yo necesito obtener un delta ¿qué voy a tomar? la idea es que para ir de acá a acá aplico la raíz cuadrada para ir al revés voy a aplicar la función cuadrada entonces voy a tomar delta igual a epsilon cuadrada y vamos a ver que todo esto funciona ¿sí? pueden ver que delta es más chico que epsilon el cuadrado es más chico ¿por qué? porque es menor que 1 ok voy a tomar delta epsilon se define delta epsilon voy a tomar epsilon cuadrado que es un número positivo para todo epsilon positivo la idea es que ahora ah olvidé de decir una cosa importante como mi trabajo consiste en definir asociar a todo epsilon un delta mi trabajo consiste en definir una función lo que yo necesito definir es una función que a cada epsilon me da un delta epsilon ¿ok? entonces cada vez voy a construir esta función explícitamente voy a construir la función es esta función que me da cuando yo tengo la precisión me devuelve el radio ok voy a verificar que esto funciona ahora sea x en el intervalo de definición que es 0 más infinito tal que x 0 es menor que x menos 0 menor que delta sub epsilon ok pero el menos sub 0 no me dice muchas cosas solo me dice que acá es claro que como x es positivo yo puedo sacar el valor absoluto entonces es decir yo tengo que 0 es menor que x y es menor que epsilon cuadrado por la definición de delta sub epsilon ahora que puedo yo hacer como la función raíz cuadrada es estrictamente monótona yo puedo aplicar la raíz y que yo tengo tres números positivos yo puedo aplicar positivos o nulos yo puedo aplicar la raíz cuadrada entonces tengo que 0 es menor que la raíz de x es menor que la raíz de epsilon cuadrado y eso es igual a epsilon esa razón porque tomé epsilon cuadrado y esto que me dice esto yo sé que la raíz cuadrada de x está entre 0 y epsilon entonces el valor absoluto es menor que epsilon y el valor absoluto acá yo puedo poner un menos 0 que no cuesta nada y es la definición de límite acá es el límite acá es mi función y es menor que el epsilon ok esto demuestra el resultado en el caso donde x sub 0 es igual a 0 en ese caso era fácil ya sé que para ustedes ya es difícil pero pero es el caso fácil ahora vamos a ver el caso difícil ¿qué pasa si tienes una función que tenga por ejemplo el término independiente que sea por ejemplo la raíz de x más a ahí ah en este caso hay que hacer dos cosas o bien hay que llamar a tu madre porque es difícil es difícil hacerlo a mano es súper difícil o bien el equivalente de tu madre en la matemática que son los teoremas y esa razón porque vamos a demostrar teoremas para evitar hacer el trabajo con funciones complicadas ¿me entiendes? la cosa importante es decir acá es la última vez que voy a hacer las cosas a mano porque es una cosa difícil y esa razón porque se muestran teoremas para facilitar su trabajo entonces para mostrar que se necesita facilitar el trabajo hay que hacer una vez el trabajo sin los teoremas a mano ok pero yo estoy de acuerdo si tienes una función más complicada en general lo que yo personalmente hago si yo no tengo los teoremas yo empiezo a llorar no porque es difícil acá cuando escribí esta parte preparé esta parte tuve que pensar entonces cuando decimos ok es un capítulo difícil es un capítulo difícil pero después vamos a tener los teoremas que nos van a ayudar mucho ok vamos a hacerlo a mano caso segundo caso caso donde x sub 0 es positivo segundo caso ok ahora ¿cuál es la situación? hay que cambiar la figura ahora mi intuición es la siguiente yo tengo mi parábola yo tengo mi x sub 0 acá acá tengo la raíz cuadrada de x sub 0 y yo tengo mi epsilon por ejemplo este epsilon y yo quiero hallar un delta entonces lo que me gustaría obtener lo que yo deseo obtener es yo quiero obtener la desigualdad ¿qué condición tengo yo que poner sobre x para obtener que la raíz cuadrada de x esté entre la raíz cuadrada de x sub 0 menos epsilon y la raíz cuadrada de x sub 0 más epsilon es lo que yo quiero obtener ok y acá es mi objetivo mi objetivo es lo que yo quiero obtener no es una hipótesis es mi objetivo ok entonces yo tengo que hacer el razonamiento al revés para extraer el delta que va a funcionar ok acá la cosa natural sería tomar el cuadrado ¿no? para reemplazar la raíz de x por x primer problema pero para pasar de esto a esto se necesita que todos los números sean positivos o nulos acá es claro que no habrá ningún problema más epsilon sin problema porque son cosas positivas acá como x es por definición adentro de la cosa positiva no hay ningún problema el único problema que ya aparece es que quizás que este número es negativo entonces vamos a reducir a achicar un poquito epsilon para evitar el problema ¿para por qué puede ser negativo? ¿cómo? ¿por qué puede ser negativo? porque quizás que epsilon es más grande que raíz cuadrada de x sub 0 epsilon es cualquiera es un número positivo cualquiera entonces sí es claro que si epsilon es un 1 sobre un millón en general no tendré problemas pero si epsilon vale un millón y nadie prohíbe al usuario decir ah yo quiero medir la raíz cuadrada con una precisión de un millón este número será muy negativo y no podré tomar el cuadrado porque para pasar de una desigualdad al cuadrado esto solo funciona para los números positivos entonces voy a reemplazar un epsilon por un epsilon más chico usando la idea que si mi razonamiento funciona para una precisión más chica también va a funcionar para una precisión más grande voy a reducir mi precisión es decir voy a reemplazar mi precisión con una precisión más fina que no es un problema porque lo que dice es que voy a reemplazar epsilon por un epsilon prima que me reduce la banda pero si al final consigo alcanzar en la banda más pequeña también estaré en la banda más grande entonces es una cosa que siempre se puede hacer se puede achicar epsilon nunca se puede agrandar pero se puede achicar ok eso que voy a hacer entonces como esto es mi objetivo voy a escribir lo siguiente estoy acá ok sea epsilon positivo se define se define epsilon prima es el mínimo entre epsilon y x sub cero epsilon es un número positivo x sub cero por hipótesis es un número positivo entonces esto también es un número positivo ok como como el promedio entre los dos valores no voy a considerar el promedio voy a considerar el mínimo te voy a mostrar ahora la idea es que esto me reduce el siguiente problema reemplazo epsilon por epsilon prima que es más chico y ahora estoy seguro que todos los números son positivos o nulos ahora 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 yo puedo razonar y decir que esto es equivalente a decir que este número cuadrado es menor que x es menor que este número cuadrado y acá es una equivalencia lógica gracias a mi reducción de epsilon ¿si? gracias tenés razón por supuesto es el mínimo entre ambos precisamente para asegurarnos que este número sea positivo o nulo tenés razón ¿ok? no entiendo lo que decís gracias que epsilon prima sea casi lo que es la raíz de x sub 0 no la idea es que yo tengo que asegurarme que epsilon prima sea menos que epsilon entonces tiene que cumplir dos cosas ser menor que epsilon y ser menor que raíz de x sub 0 esa razón porque tú tomé el mínimo vamos a ver después por qué tiene que ser menor que epsilon voy a explicar después se va a venir ok voy a continuar voy a continuar hay que continuar acá ok ahora ¿qué tengo yo? ahora yo tengo esto esto me da el radio de seguridad más o menos porque si yo pongo ahora esto me da la idea acá voy a tener una distancia entre este número y la raíz de x sub 0 y la distancia entre este número y la raíz de x sub 0 si yo tomo el mínimo esto me va a dar el radio de seguridad ok vamos a verlo c a y delta sub epsilon voy a tomar vamos a ver después que esto funciona voy a tomar el mínimo entre acá no hay que equivocar c es acá yo me equivoco siempre delta sub epsilon es el mínimo de la raíz cuadrada de x sub 0 más epsilon prima cuadrado menos x sub 0 y de x sub 0 menos raíz cuadrada de x sub 0 menos epsilon prima cuadrada pueden ver que el delta epsilon no es obvio no es obvio acá voy a justificar después primera cosa hay que verificar que este número es positivo entonces hay que verificar que ambas cosas son positivas pero es claro que en esta equivalencia yo puedo reemplazar x por x sub 0 porque vale para cualquier número es claro que si yo pongo acá un x sub 0 esta cosa es obvia es decir x sub 0 es mayor que raíz de x sub 0 es mayor que raíz de x sub 0 menos algo y es menor que raíz sub x sub 0 más algo es trivial entonces esto implica la propiedad para x sub 0 entonces yo sé que este número está entre este número y este número entonces la diferencia entre este número y este número es positiva que es lo que escribí acá y la diferencia entre este número y este número es positiva también es que lo escribí acá entonces ya sé que este número es positivo ¿ok? ¿entienden? yo sé que hay que seguir y después van a entender por qué usamos teoremas para evitar esta cosa pero es importante hacerlo a mano una vez en su vida ¿ok? ahora vamos a verificar que este radio de seguridad funciona bien ¿ok? ok sea x en el intervalo de definición tal que la distancia 0 es menor que la distancia entre x menos x sub 0 es menor que delta sub epsilon y acá definí mi delta sub epsilon usando el epsilon prima que era la precisión achicada ok y vamos a verificar lo que pasa con la raíz cuadrada de x ok tengo esto ahora esto me dice dos cosas sabemos que primera cosa como la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta epsilon esto dice que x es menor que es menor estrictamente que x sub 0 más delta epsilon ¿ok? no es claro por esta desigualdad acá dice que la distancia entre ambos números es menor que delta sub epsilon es decir x es menor que x sub 0 más delta epsilon acá hay que hacer el dibujo yo sé que tengo x sub 0 acá tengo x sub 0 más delta epsilon acá tengo x sub 0 menos delta epsilon y x se queda acá entonces x está entre este número y este número voy a usar la parte superior ok pero este número ya sé que este número es mayor es menor que este número ok es menor que x sub 0 más y ahora escribo la cosa horrible que está acá raíz de x sub 0 más epsilon prima cuadrado menos x sub 0 y esto se simplifica en raíz de x sub 0 más epsilon cuadrado demostré que x es menor que este número ahora voy a mostrar la cosa opuesta que yo sé que x es mayor que x 0 menos delta epsilon ok pero delta epsilon es mayor que este número ok es menor que este número cuidado disculpa delta epsilon es menor que este número entonces menos delta epsilon es mayor que el opuesto entonces tengo esto y esto se simplifica en raíz cuadrada de x sub 0 menos epsilon prima cuadrado ok obtuve esto ahora luego yo tengo que este número tengo que raíz de x sub 0 más epsilon prima cuadrado menos epsilon prima cuadrado es menor que x es menor que raíz cuadrada de x sub 0 más epsilon prima acá hay cuadrados ok acá solo estoy pegando esta desigualdad y esta desigualdad ok y ahora es ahora que yo puedo observar que este número es positivo o nulo este positivo es nulo positivo o nulo y lo mismo para él entonces yo puedo tomar las raíces cuadradas en las tres partes entonces yo deduzco que la raíz cuadrada de x sub 0 menos epsilon prima está menor que la raíz cuadrada de x que es menor que la raíz cuadrada de x sub 0 más epsilon prima y esto me dice exactamente que la distancia entre la raíz cuadrada de x y la raíz cuadrada de x sub 0 es menor que epsilon prima entonces esto me implica que la distancia entre la raíz cuadrada de x que es f de x menos la raíz cuadrada de x sub 0 que es mi límite es menor que epsilon prima y ahora yo puedo usar que por construcción tome epsilon prima menor que epsilon entonces yo puedo decir pero también es menor que epsilon y ahora concluyo obtuve lo que quería obtener es decir f de x menos el límite es menor que epsilon para todo x a distancia menor que delta sub epsilon que era el número súper complicado y el número súper complicado solo fue construido para obtener este razonamiento ok ahí en la segunda parte te llamaste mayor o igual ¿no? si eso no te da problema que tomas el epsilon prima igual no no porque acá uso un mayor u igual solo porque acá yo tengo un menor u igual acá en esta parte y como hay un menos hay que intercambiar la dirección del orden pero no tendré ningún problema porque acá solo escribí cosas positivas en los cuadrados y en las raíces cuadradas ok esto termina la demostración ahora sabemos después de mucho dolor sabemos que la raíz cuadrada es continua y no hay que hacer menos para demostrar que es continua es claro es claro que si se trataba de hacer esto para todas esas funciones sería horrible ¿no? porque acá tomé una función bastante sencilla y de hecho para hacerlo con la función cuadrada sería bastante el mismo trabajo ok ahora se necesita ver teoremas para facilitar la demostración las demostraciones ok pero antes de ver esto voy a ver un ejemplo ah ahora solo vimos ejemplos antes de ver los teoremas ¿entienden más o menos este ejemplo? ya sé que es bastante difícil para seguir y normalmente voy a subir pronto los apuntes que contiene este ejemplo detallado antes de que escribí yo ok antes de ver las propiedades vamos a ver ejemplos de funciones que no tienen límites porque vimos el ejemplo positivo pero también hay ejemplos contra ejemplos ahora observación vimos que vimos que la función f tiende a l cuando x tiende a x sub 0 si solo si y ahora la frase mágica es para todo f positivo existe un delta tal que para todo x en el entorno reducido de centro x y de radio delta tenemos que la imagen pertenece al entorno de radio l y de centro l y de radio epsilon ok vimos esta cosa ahora por negación que pasa cuando se niega la fórmula entonces ahora vamos a escribir la fórmula que expresa que f de x no tiende a l cuando x tiende a x sub 0 ahora hay que usar las fórmulas usuales de negación ahora existe una precisión que tiene un fracaso existe una precisión que intuitivamente no funciona y que significa decir que existe una precisión que no funciona es decir que para cualquier radio tendré un contra ejemplo es decir un punto en el entorno reducido tal que la diferencia entre f de x y l el valor absoluto será mayor o igual a epsilon que es la negación de la propiedad anterior ok y ahora es lo que habrá que demostrar en particular f no tiene límite en x sub cero en la clausura ley si y solo si si y solo si esta fórmula se cumple para todos los límites posibles es decir tendremos que demostrar que para todo límite existe una precisión que no funciona es decir tal que para cada radio tengo un contra ejemplo y acá pueden ver que tenemos cuatro niveles de cuantificación esto es la fórmula que nos dice que la función no tiene límite ahora vamos a tomar un ejemplo vamos a demostrar a mano que una función no tiene límite y vamos a elegir un ejemplo sencillo ok contra ejemplo voy a voy a considerar la función signo sgn que va de r en r definida por el signo de x vale 1 si x es positivo 0 0 si x es igual a 0 y menos 1 si x es negativo ok entonces lo que se trata de demostrar si yo hago la gráfica es una función que vale menos 1 en la parte negativa que vale más 1 en la parte positiva y que vale 0 en 0 esta función signo y es claro que existe un punto donde no tiene límite es 0 no tiene límite en 0 y es decir vamos a demostrar esta fórmula para el caso particular de esta función pueden ver que cada vez que estamos demostrando un límite estamos haciendo una construcción de función delta delta opción acá vamos a mostrar que toda función ninguna función funciona ok ahora entonces la proposición es que la función signo no tiene límite en x0 igual a 0 y en los otros puntos tiene límite o no si acá en todos los puntos negativos tiene límite igual a menos 1 y en todos los puntos positivos tiene límite igual a 1 entonces es una función continua en todo r salvo en el punto 0 donde no tiene límite ok y ahora se trata de demostrar que no tiene límite ok demostración y ahora cuidado para todo l en r es decir para todo intento de límite existe una precisión de fracaso que no funciona para ningún radio todo delta positivo es decir para todo radio tenemos un contra ejemplo acá r y un contra ejemplo es algo que cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x y es menor que delta y acá es un y que significa pero saben que en matemática este símbolo se lee a la vez y o pero porque solo es la intención que cambia pero la distancia entre el signo de x y l es mayor o igual a epsilon ok he tratado de mostrar esto ok entonces voy a tomar un l cualquiera voy a construir un epsilon después voy a tomar un delta cualquiera voy a construir en x en función de todo lo anterior y después voy a verificar que esto funciona sea l en r ahora soy yo que tengo que construir epsilon si pregunta no porque la negación de menor estricto es mayor en amplio pero también funciona si yo pongo mayor estricto porque lo que puede más puede menos sea l me doy un l que viene del usuario ahora yo tengo que construir un epsilon y como soy un mágico yo salgo el epsilon que va a funcionar bien de mi sombrero se toma acá el epsilon que va a funcionar bien la intuición es que acá como hay una distancia de 2 hay que tomar la mitad cuando tenemos dos límites laterales el epsilon que va a funcionar será la mitad de la distancia es el truco se toma epsilon igual a 1 será mi contraejemplo voy a mostrar que incluso para la precisión 1 que no es una precisión muy fina esto no va a funcionar ok ahora sea ahora es el usuario que me da un delta sea delta cualquiera y yo tengo que construir x x a partir de que información ahora ya acumule bastante información yo tengo que construir un x yo puedo usar delta epsilon y l entonces voy a considerar dos casos o bien l es positivo o bien l es negativo ok se distinguen dos casos primer caso l es positivo o nulo la idea la idea es sencilla si yo quiero mostrar que este número l por ejemplo no es límite para obtener un contraejemplo que voy para yo tengo que ir muy lejos de l que punto voy a tomar acá un punto positivo o negativo para estar lejos de l voy a tomar un punto negativo porque el valor asociado será menos uno que estará lejos de l ok se toma x y yo tengo que tomar un x en el entre cero y delta pero no tengo el derecho delta cero ni delta ok yo tengo que tomar un x que cumple esta cosa voy a tomar delta sobre 2 pero menos delta sobre 2 para que sea negativo menos delta sobre 2 por construcción tengo que cero es menor que x es menor que delta porque cero es delta sobre 2 esto es cero y esto es delta ok no hice nada ahora yo tengo que calcular el signo cual es el signo de x es menos uno entonces tenemos pero la distancia entre el signo de x y de l es igual a que acá el signo como x es negativo yo sé que es menos uno entonces tengo que calcular el valor absoluto de menos uno menos l pero esto es igual al valor absoluto de l más uno y como l es positivo que se puede decir sobre l más uno es positivo es mayor que uno es igual a l más uno y es mayor que uno es mayor que uno pero uno es epsilon terminé yo sé que esta distancia siempre es mayor que uno lo que digo es que si mi límite está acá yo puedo tomar un x bastante cercano pero en la parte negativa y estoy seguro que el intervalo entre el signo y l será más grande que uno eso que dije ok y ahora hay el segundo caso l negativo hay que hacer la cosa de puesta se toma x igual a delta sobre dos ahora estoy en el caso donde l es negativo entonces voy a tomar un x acá de tal modo que el signo sea igual a un por construcción yo tengo lo mismo el valor absoluto de x está entre cero y delta entonces está bien pero el signo de x menos l es igual a que ahora es 1 menos l pero cuidado l es negativo entonces menos l es positivo entonces 1 menos l es positivo yo puedo sacar el valor absoluto directamente y esto es mayor que 1 porque l es negativo 1 menos un número negativo es mayor que 1 y esto es epsilon terminado terminado ok cada vez logre hallar un contraejemplo es decir logre hallar un epsilon que para todo delta para todo delta yo tenía un contraejemplo acá ok y esto me termina la demostración ok gracias 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 Gracias.